Atención porque los polos continuamos en Poppy Playtime 3, esta es ya la parte 4, si no me equivoco Y nos habíamos quedado pues a punto de ver el vídeo este, así que vamos a darle ¿no? ¡Sí! Ahí está, venga, una garra Estúpido elevador de porquería ¿Qué? ¿Pasa algo Rich? No eres fanático de este lugar, ¿verdad? Bueno, después de estar oyendo media hora a los tipos que estaban hablando, simplemente hablaban de, bueno, cosas del trabajo, que los niños merecen un sitio mejor, no sé qué, no sé cuántos Y que luego uno de los tipos se iba a jubilar y le quería dar el puesto al otro, y ya está Todo el rato así, media hora para decirlo Yo me he dado cuenta que tenemos una mano nueva, ¿eh? Mira, ¡bom! ¡Ah, qué chulo! ¡Ay! ¡Ostras! ¿Qué has hecho? ¿Isla de las... gasta una bengala, para probarla, en fin Bueno, hemos gastado una bengalita, no pasa nada, pero bueno, ya sabemos que... oye ¡Quítate la mano esa! Sí, por supuesto, no, que se recarga, mira, ya tenemos cinco otra vez Ah, vale, 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 vale No sabía que se recargaba, ahora lo sé, a ver ¡Ostras, chaval! Bueno, se recargan las bengalas, no hay problema en gastar alguna, de vez en cuando, ¿eh? Lo que estamos viendo es que esto es muy... ¡Uy! ¡Madre mía, esto es muy largo, ¿no? Estamos como en una especie de... Esto es una cueva, una cueva enorme A ver, ¿a quién me puedo caer? Eh, sí Tampoco hará falta... Ponte la mano morada No hará falta... es verdad, la mano morada ¡Vamos para allá, venga! ¡Bum! ¡Bum! ¡Los doy con la azul! Me he equivocado de mano Ahora sí, venga, vamos allá ¡Wow! Toma saltaco que hemos dado, aquí pone área de trabajo Un sitio un poco rarete para trabajar ¡Ostras! ¿A dónde tenemos que ir con esto? ¿A dónde hay que ir con esto? Ahí abajo ¿Abajo o arriba? Abajo Bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos para allá, venga A ver dónde nos vamos, no sé ¡Woohoo! ¡Aaah! Yo digo, nos rompemos las piernas aquí, ¿eh? Pero no Pues hemos venido aquí abajo, a ver ¿No? No Continuamos Vale, ya tenemos aquí una cosa de estas de energía Cambio de mano, pues ¿Y dónde tiene que ir? Ahí, ¿vale? Fácil, ¿no? No Uy, 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 uy Me da que esto no va a ser tan sencillo ¡Ah, vale! Aquí hay otra mano ¡Ah, vale! Creo que es... La mano es para... La mano es para que se cargue esto, ¿no? Sí Vale, o sea, que bien, ¿no? Ya rápido que sea esto ¡Ostras, qué viaje! ¡Uh! ¡Uah! Ah, pero que tenemos que seguir subiendo ¡Sigue! ¡Ostras! ¿Pero cuántas? ¡Sigue! ¡Aaah! ¡Manuel! Tenías que apuntar Vale, 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 vale Yo se hago esto Vale, ya me parecía a mí demasiado fácil esto Pues nos toca bajar otra vez Cambiamos de mano Y vamos para arriba Vale ¡Uh! ¡Cuidado! Vale, vamos para arriba Ahora ahí A ver Vale, ahora sí Esta vez hemos llegado, vale ¿Y ahora qué? ¡Uy, madre mía! ¡Vamos, Manuel! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué ha pasado aquí? Se ha roto esto ¡Coge! ¡Coge! Saltamos y a uno ¡Bum! Hay una mano ahí, ¿eh? Veo la mano, sí Veo la mano, hay que subir a hacer algo ahí, vale Sí, porque tienes ahí lo de las... ¡Vale! Vamos a... La energía ¡Uh! ¡Uh! No, ahí no puedes, ¿eh? Vale, está claro que hay que empezar aquí ¿Y dónde hay que apuntar con esto? Ahí ¡Vale, esto es... Espérate, espérate, vale Ahí tiene que haber... ¡Ostras! ¿Dónde hay que apuntar? Tenemos que... Es donde está el otro No lo sé Sí, es ahí Pero tenemos que mover el otro ¿Lo dejo ahí? Sí Y me lo tienes que subir, yo creo Lo dejo ahí, vale Subir a ver de qué va la cosa, ¿no? ¡Uy! Vale, yo aquí no veo nada, ¿eh? A mí solo tienes que colectar esto Ahí tienes otra mano para ello Sí, hay otra mano, pero que... ¡Ah, vale, vale, vale! O sea, la mano tiene que ir a Pekín, la mano, entonces, ¿no? O sea, esto tendremos que girarlo Hay que apuntar ahí Ahí, ahí Ahora el otro Uy, la leche Creía que no llegábamos Vale Ahora este Habrá que apuntarlo a... Pues a ese Obviamente a ese Y ahora este último Ahí Ahora... Vale Vale Y ahora nos vamos para allá ¡Oh! Pues habrá que apuntar ahí, ¿no? Vale, ya hemos apuntado Y ahora le damos, ¿no? Allá se va... Allá va, ¿eh? ¡Oh! ¿Le hemos dado o no? ¿Se ha abierto la puerta? ¡Ostras! ¿O es el ascensor? Es el ascensor ese No me digas que tenemos que darnos toda la prisa del mundo para... Ah, no, vale, ya está claro Ya está claro Tranquilos, que no con tal pánico Lo tenemos que dar desde allí ¡Corre! Ahí viene ¡Oh! Toma ya Se cierra y... Ah, pues nos sobra tiempo ¿No? Vale Primera fase completada Bien Sin incidentes Se oye algo raro Se oye... ¿Qué es eso? Se oye algo, ¿eh? No te pares Me da impresión que... No veo nada No veo nada, tío ¿Ahora que va a hacer por ahí? Sí, no hay otro sitio ¿Y ahora qué? Pues aquí Vale Madre mía, chaval Qué tétrico todo, ¿no? Y no es por ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, tío ¡Mira ahí! Ahí hay algo Es una... ¿Es un robot o...? No, son muchos robots Ah ¿No? Son los otros animales sonrientes Sí Dijo Oli Que antes habían ocho Y ahora queda uno Sí Vamos para allá Hay que ir para el otro lado, supongo ¿Y aquí qué hay? Uh, ¿qué pasa aquí? ¿Esto se ha roto? Ahí hay una pasarela Ya veo Pero está roto No, no Tú ve por donde puedas No, yo tengo que ir por aquí, creo Pero era rollo cotilleo, ¿sabes? Vale, esto parece que es... Vale, playhouse Acceso restringido Personal... Personal yo Personal autorizado solo Nosotros Vale, hemos llegado Ostras, qué oscuro está esto, ¿no? Supongo que será por aquí, ¿no? Allá vamos No entrar No sé qué, no sé cuántos Vale Vamos Vale Uy Ya tenemos aquí un vídeo Eh ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué era eso? No lo sé Yo le he zumbado por si acaso Me ataca, no sé Ha hecho... No sé yo, ¿eh? No me fío de nada Un montonazo Y seguro que tú también das abrazos Hasta que te asfixias Pues bien Uy, madre mía Sí Vale Eh, no sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo En fin Vamos a ver Por aquí no se ve ninguna cinta, ¿verdad? No Pues arreando, vámonos Uy, madre mía Qué oscuro está esto, chaval Aquí es de donde ha salido el enano, ese Estos son las... Es como... La sala de juegos, ¿no? Bueno, se llamaba Playhouse A ver qué hace Eh, está ahí, está ahí Dale, dale Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Va Vamos a ver qué hace Va Nos va a dar un sustaco Era el gorrino, ¿no? Bueno, ya sabemos que los enanitos estos Son chungos, ¿eh? Mira, mira Pero también hay de todos Y les asusta la luz Se va para atrás Seguimos por aquí Porque... Porque sí Aquí hay una puerta Pero obviamente por aquí no es Vamos por donde estábamos Y si vemos un muñeco Le zumbamos un viaje Yo creo que aquí a lo mejor Ya hay que tener cuidado Con las bengalas Que no se gasten, ¿vale? Ya viene, ya viene Que te vayas a tu casa Elefante Eh, ¿qué ha hecho? Ahora viene el gato Venga, va ¿Qué más? ¿Otro? Bien, tío Eh, nos cansáis, tíos Vale Pues ahí, métete por ahí, ¿no? Pues supongo que sí Ahora que... Vete de aquí Me largo ¿Qué? ¿Qué me ataca? ¿Qué? ¿Se oye por ahí? Jejeje Hay que largarse de aquí Con la leche ¡Ah! Esta vez sí que nos hemos dado susto Pero bueno Como sabemos que hay que ir rapidito por aquí Vamos para allá, venga Zumbale Hay que moverse rápido Que si no ya sabes Lo que pasa, ¿eh? Venga, va Vamos A ver ¿Dónde? ¿Cuál es el que nos ha atacado aquí? No, no No, no sé por aquí ¿Dónde estáis? ¿Qué? Pírate Pírate ¡No! Madre mía, pero ¿cuántos hay, tío? Chaval Que es una plaga ¡Ah, por aquí salen! ¡Por aquí salen! ¡Ah! 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 Es que entonces ¿Por dónde hay que ir? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Quién está haciendo... Parecen una cuba de... ¡Uuuh! Es muy doloroso Vale, a ver Hay que fijarse Es por la rampa esa ¿Por qué rampa? Por esa ¿Por aquí? Por la rampa ¿Por qué rampa? Ah, por aquí Por aquí, vale, vale, vale Pírate de ahí Vámonos Vale, por aquí Hay que irse Y ahora... Ahora dispara Vale Te vas allá ¡Uh! Largo de aquí A ver Por aquí no es Es por otro Sigue, sigue las rampas ¡Ostras! Hay un montón, ¿eh? Pero, tío Que son una plaga ¿Y ahora qué? Ah, por el agujero este, ¿no? Vale, vámonos A ver Te va a aparecer uno En el trailer apareció ¿A qué? A ver Míralos ¿Pero y por dónde tiramos? No lo sé, Maribel Por ahí Supongo que habrá que Investigar esto, ¿no? Por aquí será ¿Será por aquí? No sé, tírate a ver Pues por aquí mismo A ver ¡Ay, madre mía! Esto es un laberinto, ¿eh? Esto no se sabe Por dónde hay que ir Por ahí no A ver, a ver, a ver No, por aquí no es Es por... Y creo que vamos bien, ¿eh? Es por ahí Por el todo Creo que vamos bien Milagrosamente Ya nos han dado por perdida Y ahora qué? Por aquí ¡Ostras! No se ve nada Vale, vamos bien, creo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Los tíos detrás! ¿Dónde? No ¿Dónde están, tío? Vamos a ver ¡Eh! Vale, vamos por aquí Tienes uno detrás Por ahí están No, por aquí no es ¿Por aquí? Está uno detrás tuyo Que lo sepas Vale, pues bien ¿Qué es lo que es tuyo? Vámonos, vale ¡Eh, eh, eh! Aquí hay algo Dale, dale al botón Vale, hemos pulsado algo Por ahí Hemos pulsado algo por ahí ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ostras! ¡Qué elefante! Es que no los veo, tío Vale Afortunadamente no hay que volver a empezar ¿Dónde, dónde, dónde? Adiós Ahí os quedáis Vale, había... ¿Por dónde era, tío? Creo que era por aquí, ¿no? ¡Uy! Por aquí no hemos entrado Esto es nuevo, ¿no? Sí Vale ¡Ay, la leche! ¡Uy, madre mía! ¡Qué largo es esto, ¿no? ¡Madre del amor hermoso! A ver, ¿dónde están los muñecos? ¡Eh! ¡Fuera! Vale Se ha quedado enganchado eso, ¿eh? ¿Veis esto? Sí, sí Pues dale al otro botón Vale, hay que entrar ahí ¿Si le das un disparo? ¡No! Vale, es por aquí Oye, ¿no le vale la misma para los dos, tío? ¿La misma eso que tiro? ¡Es que no veo nada, tío! Vale, a ver Vale, vamos por aquí arriba ¿No? Es por ahí Adiós, Manuel Que te vaya bien ¡Eh! ¡Que te largues! ¡Bicho! ¿Y ahora qué? ¡No, tío! Por aquí no es ¡Fuera de aquí todos! ¡Bichos! ¡Fuera! ¡Fuera, enanos! ¡Largo! ¡Ay! No, le he dado ¡Largo! Vale Era aquí, era aquí, ¿no? Era aquí ¿Cómo? Era por el tubo, ¿no? ¡Ay, madre mía! No veo nada Era por ese, por ese ¡Vámonos! ¡Lárgate de aquí, bicho! ¡Corre, corre, corre! Vale ¿Qué, qué, qué oigo por ahí? ¡Ay, madre mía, qué susto! Vale ¿Pero por qué me sale que falta el otro, tío? No pasa nada Que no acundo al pánico Vamos Vamos y ya está Vale, ya está ¿Qué? ¡No! Tiene que estar uno de esos enanos ahí No me fastidies Siento descomún Hay que poner algo encima Hay que poner algo que pese Una caja Ahí hay una caja Maribel Ah, sí, agárrala Tranquilo Si ya les das cuando se van y te tocan no te pasa nada Vale, ya lo tenemos ¿Por aquí? Ah, y eso gira y sube después ¿Por aquí, no? Sí ¿Seguro? Que te lo juro Para el túnel blanco Dani, tienes razón Vale ¿Por aquí? ¿Ves? Vale, ya está ¿Y ahora qué? Pues pasa Pasa Pero yo creía que esto era para saltar o algo Debe ser que no ¿Y ahora qué? Dale al botón No hace nada ¿Será que hemos abierto esa puerta de allí o algo? Pues hay que ir por otro lado Así que Así que hay que moverse Lo que no sé es por dónde ¿Sabes? ¡Ah! ¡No! Eh, creo que es por aquí A ver Aquí estamos cerca de la puerta tío, mira Podemos ver Por allí ¿Aquello sale? Ahí Ahí, sí Eso sale ¿Es aquello? Eso sale, sí Eso sí No lo sé Ah, ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Tíos Voy a tirar esto Este bloque ¿A dónde? Este bloque No puede No cabe aquí el bloque Vienen por detrás ¿Quién? Los enanos Y con este bloque Salto ahí, ¿no? ¡Oh! ¿Era eso? No veo, tío ¿Pero qué? ¡Qué pesados, tío! ¡Ah, vienen todos! Ah, que vienen todos Anda, mira Está toda la familia aquí No sé si tengo que ir para acá O para el otro lado A ver There is no room for you here Vale Pues bien ¿Qué dice? Que no hay habitación para nosotros aquí Vale, aquí Podemos llegar También podíamos llegar arriba Una piscina Vale, aquí hay una piscina Voy a ir para arriba Para descartar que no es por ahí, ¿vale? Supongo que aquí arriba Pues eso Pues mira, no hay nada Aquí arriba no hay nada Bueno, pues va a ser por la piscina Porque lo de arriba está derrumbado Así que tenemos que seguir por aquí Pero antes de seguir Pedimos tu like Que nos dé valor ¿Sí? Sí En tres segundos Lo que no quiere decir Que no nos llevemos sustos Aunque tengamos valor, ¿vale? Tres segunditos para el like Tres Tres Dos Uno Ahí estamos Ya me siento con más valor para seguir Eso no quiere decir, como ya he dicho Que no nos demos un susto, ¿eh? Anda, mira, si estos son... Ah, te puedes montar en ellos Para conducirlos en el agua Qué guay Qué chuli Happy Hotscotch te explica Que hay que subir al pato Y circular por la piscina Está chula la piscina, ¿eh? A ver ¿No te tires? Muy rígido, ¿eh? Alguien está andando ¿Dónde? Sí ¿Oigo algo? ¿Lo oigo? ¿No lo oyes tú? A ver ¡Chan! ¿Somos nosotros o qué? No lo sé, no lo sé Yo es que si no hago chan en un vídeo No... En fin Por si acaso yo disparo Y ya está Obviamente lleva al mismo sitio O sea, por aquí ¡Eh! Un tesoro Toma ya Oye, esto parece como una cárcel, ¿no? Pues más cargamento ¡Uh! Se ha abierto Se ha abierto, chaval ¿Hay algo? Entra No, aquí hay una cosa que se va para abajo Pero... ¿Podemos salir si bajo? Creo que sí Y esto sigue por allí Pues esto Lleno de... Como de prisiones, ¿no? Madre mía A ver, ¿esto qué es, tío? ¡Qué susto, tío! ¡Ah, es este! Pues le vamos a calentar las orejas a Katnab Sí Hombre, pues muy sonriente no estás Escúchame Bueno, sí Tienes que salir de este lugar Lo sé Tienes que vivir Lo sé, también Tú y Poppy pueden arreglar esto Estamos en ello ¡Oh, no! ¿O no qué? Déjame... Por favor, lárgate ¡Corre! Son los bichitos esos, ¿no? ¡Sí! ¡Pobrecillo! Que te vayas, que te vayas Que le ha poseído a los bichitos ¡Ah, vale! Y buena por ti ¡Corre, corre! ¡No veo, no veo, no veo! No me ha dado susto, eh Nos ha pillado el Dock Day este Poseído Y creo que es que cuando hemos venido hacia aquí Esto se ha roto Y nos ha pillado porque no vemos nada Entonces Vamos a echar un vistazo por aquí ¿No? A ver qué hay Igual Hay algo que nos pueda venir bien Aunque me parece que no O sea, que esto es una habitación Que la podríamos haber visto antes Porque no hay nada Luego Sí o sí Tendremos que caer aquí Y salir corriendo Supongo que para allá Lo que pasa es que esta vez no me voy a esperar ¿Sabes? A que acabe de hablar ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Me largo, me largo! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí viene Ahí viene Vale, se ha roto Vale, vámonos Es por ahí Vale, vámonos 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 No, 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 no Mejor no mires atrás Vale, por aquí, por aquí, por aquí Corre, corre, corre ¡No! Esto es como lo de Jugibugira Se va abriendo, ¿eh? Se va abriendo Vámonos Se va abriendo camino O sea que Se va abriendo camino Se va abriendo camino Por aquí, no, por aquí Vale ¡No! ¡No! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah, no! Ah, sí, sí, sí Por aquí Por aquí ¿Qué? Por ahí Vamos, vamos, vamos Por ahí Vale, vale ¿Tobogán? ¿Tobogán? Vale Creo que estamos libres Creo que estamos libres ya No, yo iría más No viene Que si viene Eh, se escucha que viene, ¿eh? Pero por otro lado Pero por otro lado Por ahí, ¿ves? Pero ya por ahí ¡No! ¡Vada! ¡Cambio! ¡Ah! 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 He cambiado la mano Pero mal Bueno, atención Porque se ha vuelto loco ¡Dog Day se ha vuelto loco! ¡Viene a por nosotros! ¡Corred! ¡No! ¡Sí! Corre, por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Ábrete, Sésamo Vale, vamos ¿Viene? Viene por ahí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por aquí Por aquí Por aquí No, no, no ¡Sí! ¡Sí! Es por hoy, madre mía Está... Está... ¡Ah! Ahora no mires atrás ¿Por aquí? Sí Vale Ahora era por uno de estos Por el medio Por el medio Por aquí ¿Por aquí? Y por ahí ¿Por aquí? Ahora se... Vale, ya está ¿Y ahora qué? Ahora por aquí Por ahí Por aquí Por, por, por Cambio ya de mano Vale Ya cambia Cambiamos la mano Llevamos la mano a Saltarina No veo nada Por ahí viene ¡Ah! ¡No mires! ¡Fuera! Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estamos bajando No, subiendo, subiendo Perdón Madre mía, chaval Mano, mano, mano ¿Ya? ¡Ese es Dog Day! ¿Estamos a salvo o no? Es este, ¿no? Dog Day dice ¡Atrapa! ¿Por qué te quedaste ahí? Mira Cosas que pasan No puedes estar aquí No me digas ¡Que decirte! ¡Ya lo sé! Es lo que nos ha dicho abajo Dog Day dice ¡Atrapa! Efectivamente Dog Day ha dicho Que nos larguemos de aquí Pero bien, ¿sabes? Con alegría Y hay que bajar por aquí Sí o sí ¿Sí o no? Sí Vale, atención ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Tienes dolores ni mutilaciones? Hombre, pues... Sí Me alegra mucho que estés bien De milagro tengo que decirlo No me gustaría seguir perdiendo más amigos aquí Vale ¿Viste aquel santuario? ¿Qué santuario? Katnab lo hizo para el prototipo ¡Ah, sí! Eso que parecía un... Parecía un vertedero, la verdad Pero bueno Katnab casi se muere Pero dicen que el prototipo salvó su vida El prototipo Sacrificando su propia libertad en el proceso Ajá Para Katnab El prototipo es un superhéroe Y salvó este lugar Sí ¿Ese santuario te asustó? Pues no La verdad que no Si pensaste que eso era aterrador Aguanta ver la cosa de verdad Aquí le faltan unas luces, Zika Aquí De igual manera, ya nos acercamos al final Bien Ya te mandé una llave nueva Eso está genial Mejor anda para la oficina de los consejeros Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Vale Mantén los ojos abiertos con Katnab Bueno, bueno, bueno Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre has hecha a su presa primero Cada sombra y luz titilante Te quitará todo lo que tengas para defenderte ¿En serio? Y cuando estés más vulnerable Te matará Ay, qué ilusión me hace Katnab vive por la casa Hablamos luego Oye, me has dado muchas esperanzas, ¿eh? Oli Es de poca ayuda, ¿eh? No sé Me has deprimido Más que darme... ¿Eh? Bueno, sí, las llaves sí Tenemos aquí el mapa De cómo es la cosa Ya he dicho yo que le faltan aquí unas bombillitas Mira lo bien que queda con las bengalas, ¿eh? Se ve todo perfecto Y tenemos que ir a la casa de los consejeros Que es la oficina, perdón De los consejeros Que es esta Pero eso lo veremos en el capítulo final Porque este... Se acaba ya Adiós Ya está aquí el nuevo misterio de los Polo El hotel de los vampiros ¡Shh! Es un secreto ¡Shh! ¡Shh! No sólo lo reto